Música Quisiera que cuando llueva en vez de agua cayera pelicón Y que corriera cerveza, tequila por mar y río Que en los jardines uniera, en venirlos a clave de solillo Matita de marihuana, coca y lupio, que era bonito Y los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos, la madre a tu grandeza Se encargaría de nosotros, de tener yo bien contentos A dos borrachas y la vaca Estuviera toda madre, que no existiera el perro gobierno Viviéramos más a gusto, sin amantes de lo ajeno También fuera una chulada, que me en las siete vidas de gato Para agarrarme a balazos, con los yotas y los guachos Pero Dios me va con mi antojo Y el de la coroado, solo queda conformarme Con todo lo que me ha dado Se va el de soñar pariente No creo que eso sea un pecado